Federico Ábalo Sánchez, mi apodo es Ciri, trabajo, trabajo para el cartel Jalisco Nueva Generación. Grabada la brutal ejecución del sicario del cartel de Jalisco Nueva Generación. Pocas cosas son tan horribles como el hecho de que en algún lugar del mundo hay sicarios del cartel tocando y matando a personas frente a las cámaras. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy discutiremos el interrogatorio del Ciri, miembro del cartel Jalisco Nueva Generación. Interrogatorio hecho por un cartel rival, los Viagras. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. En los últimos 8 años los Viagras han pasado de ser un grupo militar de autodefensa a un cartel brutal que está amenazando a la autoridad del cartel más grande de México y la única manera de hacerlo es con violencia indescriptible. Exploremos el surgimiento del cartel de los Viagras. El grupo comenzó a operar como una organización de autodefensa entre el 2013 y 2014. Grupo de autodefensa comunitaria, así como disidente de los caballeros templarios y la familia michoacana. El anterior comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, entonces le preguntó para asistir en los esfuerzos para capturar al dirigente del cartel de los caballeros templarios. Cervando, la tuta Gómez, quien finalmente fue arrestado en Morelia en febrero del 2015. El nombre de los Viagras proviene de un chiste, debido a luz excesivo de gel que uno de los hermanos más jóvenes utilizó en su cabello para hacer un estilo respingado. Cuando Nicolás Sierra Santana explicó en una entrevista con un reportero en el contexto de grupos de autodefensa comunitaria, el cual emergió en Tierra Caliente en 2013, cuando anunciando el primer intento para desarmar y disolver los grupos de defensa propia en diciembre de 2014. Los Viagras tomaron la presidencia municipal de Apanzingán y se enfrascó en un enfrentamiento contra la Policía Federal el 6 de enero del 2015, con un saldo de 10 civiles muertos y 21 heridos. Al siguiente año el grupo se enfrascó con una serie de enfrentamientos contra otros carteles, siendo comunes los enfrentamientos armados y los bloqueos en carreteras en las vías que comunicaban Apanzisgan y Buenavista. Los Viagras siguieron expandiéndose al comercio de fármacos ilegales, primero por devenir implicado en la producción y transporte de metanfetamina, el cual les trajo una disputa con el cartel de Jalisco Nueva Generación, en particular en la región de Tierra Caliente, Michoacán. El grupo también ha sido conocido por usar a menores de edad como escudos humanos y ser uno de los principales generadores de violencia en la región. Un grupo de sicarios fueron arrestados y fueron señalados por haber cometido docenas de asesinatos desde febrero de 2019. En febrero de 2020, 9 personas, incluyendo 3 niños, fueron asesinados por hombres del cartel de Jalisco Nueva Generación, esto en medio de una disputa. El ataque fue visto como un recrudecimiento de la violencia en la región y encendió los focos rojos de las autoridades municipales y estatales. El 4 de septiembre, el ejército decomisó una camioneta con blindaje artesanal utilizada por el grupo y asegurada por la Guardia Nacional en San José de Chila, municipio de Apatzingán, Michoacán. Actualmente varios líderes regionales de los viagras han sido asesinados o detenidos, entre ellos Gavino Sierra, alias El Choche, quien fue arrestado en el mes de marzo de ese año, mientras que Carlos Sierra, mejor conocido como El Greñas o El Sopa, fue abatido durante un enfrentamiento con otros grupos delincuenciales. Hasta junio del 2020, el cartel de Jalisco Nueva Generación ha logrado tomar el territorio de los viagras en Tierra Caliente, cubriendo parte de los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. A pesar de los numerosos ataques del cartel de Jalisco, se sabe que los viagras y el cartel del abuelo tenían una ventaja profunda sobre el cartel de Jalisco en Tierra Caliente. El ex líder autodefensa y excandidato del Partido Político Encuentro Social, Hipólito Mora, confirmó en una entrevista realizada en julio del 2021 que algunos de sus sobrinos están involucrados con el cartel de Jalisco Nueva Generación y los viagras, aunque deslizándose de cualquier actividad criminal e inclusive de la actividad como autodefensa. El grupo ha sembrado el terror en la región, siendo constantes sus enfrentamientos contra los miembros de las fuerzas de seguridad y carteles rivales. El 26 de diciembre del 2016 fueron hallados seis cadáveres decapitados en el municipio de Jiquilpán de Juárez, correspondiendo los cuerpos al del municipio de Zaguayo, el 14 de febrero del 2020. Ocho sicarios del cartel de Jalisco Nueva Generación fueron ejecutados en el rancho Los García, en el municipio de Huétamo, donde paramédicos y policías acudieron al lugar y encontraron los cadáveres de ocho hombres, con huellas de tortura, atados de las manos y con impactos de bala. Un noveno hombre fue encontrado gravemente herido. El 28 de febrero del 2018 se reporta una emboscada que dejó como saldo un oficial y seis delincuentes muertos, así como seis oficiales resultaron heridos en el municipio de Tingüindín. El enfrentamiento se prolongó durante cuatro horas y además se capturó a siete sicarios de los Viagras. El grupo también es responsable por una serie de bloqueos ocurridos a principios del mes de marzo cerca de Apasingán de la Constitución, que dejó como saldo más de 18 vehículos incendiados. El 27 de julio del mismo año se reportó el ataque armado a un velorio en el municipio de Urapán, que dejó como saldo ocho personas muertas y más de diez heridos. Las autoridades creen que el ataque fue ordenado por el PIRI, jefe de sicarios en el municipio. El 13 de diciembre del 2019, sicarios del grupo asesinaron a balazos al exalcalde del municipio de Laguaje, Lorenzo Barajas Heredia. Cuando salía de una fiesta, desde el 31 de enero se registraron una serie de enfrentamientos que dejaron un oficial herido, narcobloqueos y barricadas en las afueras del municipio de Urapán, esto por la detención de tres líderes del grupo criminal. Sobresaliendo el de Luis Felipe N., alias El Bocho, el 28 de abril de 2020, 18 miembros de los Viagra fueron ejecutados en una emboscada realizada por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, mientras descansaban en un campamento, esto a las afueras del municipio de Aguililla, Michoacán. A principios de mes, los sicarios del grupo amenazaron a cualquier civil que colabore con el cartel de Jalisco, agregando que van por niños y niñas y mujeres, esto en un video grabado acerca de la comunidad de los Zapotes, municipio de Cotija, esto se dio después de la ejecución de cinco presuntos miembros de los Viagras, los narcos no tienen corazón, pero arrancan los de otros. En Twitter se volvió viral el video de una de las ejecuciones más horrendas encabezadas por miembros del cartel de los Viagras el año pasado, se trata del atentado a Federico Avalo Sánchez, alias El Ciri, quien pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un cartel rival con el que han tenido varios enfrentamientos y se han dejado hasta mensajes de este estilo sangriento y macabro. El Ciri, capturado por verdugos en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, clama por su vida, pero al final le arrebatan hasta el corazón, el hombre cuyo rostro estaba golpeado, alumbrado por una linterna, inicia presentándose, le pido clemencia para que me perdonen la vida, yo quiero seguir viviendo, clama El Ciri, al tiempo que indica que el grupo al que pertenece los deja solos, le digo a los jóvenes que no crean nada de lo que les digan las personas del cartel de Jalisco, no te apoyan, no te defienden, te deja morir solo en la batalla, prosigue, solo ellos matan a gente inocente. Después de esto, los miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación proceden a acabar con su vida de una forma desastrosa. Los nombres del funcionario público y sus aliados también están impresos en una cartulina que dejaron al lado del cuerpo desmembrado, la cartulina también menciona a un hombre llamado Marco Vinicio, fuentes de la policía revelaron a Breitbart, Texas, que el mensaje iba dirigido para una persona que se iba a lanzar a las próximas elecciones. El papel de Alfredo Castillo en el crecimiento de la organización, en innumerables ocasiones se ha señalado la relación entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno y este fin de semana resurgió la acusación sobre Alfredo Castillo, quien fue comisionado para la paz y seguridad en el desarrollo integral de Michoacán, además de ser el procurador de justicia en el Estado de México. Y es que Carrillo fue señalado de haber empoderado a los Viagra, grupo delictivo liderado por Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, al que se le adjudican las extorsiones de aguacateros y empresarios de la entidad y que en la actualidad mantiene una cruenta lucha con el cartel de Jalisco Nueva Generación, todo por el territorio michoacano. La acusación la hizo Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, municipio de Michoacán. En abril de 2013, cuando Guillermo Valencia aún era alcalde de Tepalcatepec, fue sacado a la fuerza del ayuntamiento por delincuentes disfrazados de autodefensas, los cuales, asegura Valencia, estaban apoyados por Carrillo. Valencia también recuerda el envío de dos cartas al expresidente, Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón, para advertir de la formación de las autodefensas. Nunca hicieron caso, nunca atendieron el problema de la inseguridad, la dejaron que ser. Y Alfredo Castillo fue determinante, con las autodefensas lo único que se logró fue un cambio de estructura criminal, desplazaron un cartel por otro. Castillo es responsable de lo que hoy padece nuestro estado, afirmó Valencia en aquella ocasión. Cuenta nuestra opinión en la cajita de los comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete a nuestro canal, es gratis, y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.